La Fiscalía General del Estado de Tabasco designó este martes como nuevos titulares de la Vicefiscalía de Delitos Comunes y Delitos de Alto Impacto a Arturo Flaviano Marcial López y Juan Luis Osorio Díaz respectivamente, así también nombró a Leopoldo Fierro Flores como Director General de la Policía de Investigación. Con ello se busca generar mejores condiciones para que la Fiscalía atienda a la ciudadanía y son un reconocimiento para el personal que se ha formado en la institución, sostuvo el Fiscal General Nicolás Bautista Obando al encabezar la ceremonia de toma de protesta. Son trascendentes estas designaciones porque la Fiscalía tiene la oportunidad de fortalecerse con su propio personal, que no son ajenos al quehacer diario y cuentan con probada experiencia, explicó, al darles posesión de sus encargos, el fiscal Nicolás Bautista les reiteró la importancia de mantener el trabajo coordinado con las demás instituciones de seguridad, atendiendo las directrices de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, que encabeza el gobernador Adán Augusto López Hernández. Esta institución requiere personal comprometido, que se desempeñe con honestidad y tenga sensibilidad para atender la demanda ciudadana. Concluyó Noticias TVT. Concluyó Noticias TVT.